Esto es el sonido en vivo, ya desde la trastienda Hola, si, vos que recientes sumás, esto es Promesas del Pop Comenzamos con Josefina Pretende Las luces se apagan, se abre, muchas gracias Chito Ahí va, aplausos, comienza la fecha, esto es Promesas del Pop con Josefina Pretende Los dejo escuchando y todos los que están ahí del otro lado A disfrutar de esta gran noche a través de BansheeHouse.com Es lo que pasa y no quiero otra oportunidad Hay un espacio vacío, siendo nadie ocupará Relajarse no es poco, a esta altura es vital Voy a quedarme a tu lado para no dejar de soñar Algo enloquecido no es el motivo, es toda una estrategia de amor Sigo dando vueltas por este planeta, frágil y superficial Un planteo de fuego, así me explico y tan peculiar Algo enloquecido no es el motivo, no es toda una estrategia de amor Sigo dando vueltas por este planeta, frágil y superficial A lo mejor no siempre digas la verdad A lo mejor nos entendimos sin hablar Pero yo sé que no es tu manera de actuar Y sé que no es tu manera de actuar Y sé que nunca volverá a ser igual A lo mejor no siempre digas la verdad A lo mejor nos entendimos sin hablar A lo mejor nos entendimos sin hablar A lo mejor nos entendimos sin hablar Esto es Sonido en Vivo desde la trastienda Samsung Promesas del Pop Muy contento de estar aquí una vez más Muchas gracias a la gente de la alcantarilla Producciones Que hizo posible que podamos estar transmitiendo a través de BansheeHouse.com Seguimos escuchando Sonido en Vivo Ellos son Josefina Pretende Formas Descarrila sin perder destino Cruzando límites desconocidos Te óndulas y provocas sinfonías de placer Amas sin formar Sin saber ¿Qué es lo que viene? No lo sé Me hipnotizaste Podrías decirme Que aún así no podré resistirme Me buscas, me encontrás Esa fácil de atrapar Nada sin formar Sin saber ¿Qué es lo que viene? No lo sé No lo sé Antes, antes que sea tarde Y que el sol vuelva a nacer Un acuerdo entre las partes Para volver 93 Ahah Congrats Ahah ¿Anh? Ahah 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 No lo sé, antes, antes que sea tarde y que el sol vuelva a nacer, un acuerdo entre las partes para volvernos a ver. ¡Gracias! En esta linda noche dominguera, venite loco, luego de ellos, Pablo Ignati y cerrando Desintegración. Tu carne, bebo de tu sangre, vuelo la de vida, hoy, hoy lo tienes, hoy, a la suerte. Y miro bien adentro de tus sentimientos y te quiero recordar, que el dolor es bueno para ver por dentro de tu alma y purificar. Hago lo que quiero y no me pongo en freno a lo que digan los demás. Cómo me buscar, me bebo de tu sangre, vuelo la de vida, hoy, hoy no tientes, hoy, a la suerte. ¿Verdad? Siete. ¿Verdad? De Indocente. ¡Ué! ¡Wo! No me ponen un freno Lo que digan los demás Como de tu carne Bebo de tu sangre Vuelo la debilidad Hoy no tientes A la suerte Y no te dejes De inocente Gracias Muchas gracias Somos Josefina Pretende Bienvenidos a nuestro sueño A sueño lúcido No puedo procesar Todos los momentos Cuál lejos está Ahora que lo pienso Tu forma de mirar Es agua en el desierto Que no puedo tomar Es tan solo un sueño Me conecto con lo que quiero Y despierto un mundo nuevo Me conecto con lo que quiero Y despierto un mundo nuevo Me gusta contemplar La tierra desde el cielo Un barco raya en el mar Y cicatriza luego No sé cómo explicar Todo lo que siento ¿Dónde van a parar Esos sentimientos? Me conecto con lo que quiero Y despierto un mundo nuevo Me conecto con lo que quiero Y despierto un mundo nuevo Me conecto con lo que quiero Y despierto un mundo nuevo Me conecto con lo que quiero Y despierto un mundo nuevo Me conecto con lo que quiero Y despierto un mundo nuevo Me conecto con lo que quiero Y despierto un mundo nuevo Ellos son Josefina Pretende, en vivo. Los seguís por Difusión Parlante, el Grito del Rock. Estamos en la Trastienda, un lindo domingo. Ya pasó Inocente Formas, Planteo de Fuego. Y acá tengo la visita de... Hola, Jessica Cusnier, ¿cómo va? Hola, muy bien. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Para que la gente que no te conoce... Sí, ahora hablaste, ya está, ya estás en vivo. Y mirá con este tema, qué romántico que nos pusimos. Jessica es la prensa de Josefina Pretende, quien nos manda las deliciosas bandas a mi programa. Estamos acá transmitiendo... Cuánta gente, ¿no? Mucha gente vino, ¿no? Me da bastante, la verdad que... Te dejo escuchar. Esto es Mundo Nuevo, de Josefina Pretende, en vivo, por www.bansiehouse.com Este es el momento para dejar atrás de todos los temores de avanzar. Primero navegar el río, las aguas del mar después y un aire amable en mi ser. Mundo Nuevo, de Josefina Pretende, en vivo, por www.bansiehouse.com Y en vivo, de Josefina Pretend, en vivo, por www.bansiehouse.com Y en vivo, de Josefina Pretende, en vivo, en vivo. ¡Sino de En vivo, de Josefina Pretende, en vivo, por www.bansiehouse.com y nadie es culpable, lo sé, y nadie es culpable, lo sé. Hay algo mágico en el aire que pusimos en la piel y nadie es culpable, lo sé, y nadie es culpable, lo sé. Gracias. Para todo el mundo, loco, entra a www.bansiehouse.com y escuchá, las bandas emergentes están sonando más y cada vez más fuerte. Un sembrano, complicado, regalado, manejando un auto en el costado, equivocado, pero hoy me tocó la mejor huevo de destino. Sugiero que digas que sí, dejemos todo esto atrás, me daría muy feliz invitarte a bailar. Todo lo que tenía en un momento se rompía, nada es tan importante, si pensamos un instante, es mejor el adiós y el dolor, son buenos sin sentir. Sugiero que digas que sí, dejemos todo esto atrás, me daría muy feliz invitarte a bailar. Sugiero que digas que sí, dejemos todo esto atrás, me daría muy feliz invitarte a bailar. Sugiero que digas que sí, dejemos todo esto atrás, siempre vamos corriendo, persiguiendo otros sueños, pero sería bueno que detengamos el tiempo, por favor, por favor, relajo, y eso soy. Sugiero que digas que sí, dejemos todo esto atrás, me daría muy feliz invitarte a bailar. Sugiero que digas que sí, dejemos todo esto atrás, me daría muy feliz invitarte a bailar. Sugiero que digas que sí. Eh, elige tu propia aventura. Bueno, así es, más o menos el formato de este nuevo álbum de los chicos que Josefina pretende. Estamos en vivo, lo seguís escuchando a través de VansheeHouse.com. VansheeHouse.com VansheeHouse.com idente decias.com VansheeHouse.com Aunque ponga lo mejor de mí en cada situación, Voy a defrontar tu corazón sin ninguna razón Crecerá un jardín, una flor Y mil espinas a su alrededor Y mil espinas a su alrededor ¡Voy a atrás, eh! ¡Voy a atrás, eh! Crecerá un jardín, una flor Y mil espinas a su alrededor Y mil espinas a su alrededor Tengo que decirte Ninguna excepción, soy puro defecto y virtud, la misma ecuación, crecerá un jardín, una flor y mil espinas a su alrededor. Y mil espinas a su alrededor, y mil espinas a su alrededor, y mil espinas a su alrededor. Llaneda, acá un servidor, Mariano Franco es mi nombre, si no lo sabías, desde Quilmes, para todo el mundo. Esto es el especial de difusión parlante en Promesas del Pop. Ellos son Josefina Pretende, presentando Sueño Lúcido, su más reciente álbum. Lo seguís escuchando en vivo, esto es Mil Espinas. Mil Espinas Mil Espinas Fui volviendo amor, fui cambiando el sol de su lugar. Mil Espinas Mil Espinas Mil Espinas Mil Espinas Al que a no vos te dejará Algo que sentiste mal Estoy aquí pensando No sé si el tiempo vuelva para parar Estoy enloqueciéndome Mirando siempre en el mismo lugar Fui volviendo a vos Fui cambiando al sol Fui volviendo a vos Fui cambiando al sol En el sol lugar ¡Eh! Fui volviendo a vos Fui cambiando al sol Fui volviendo a vos Fui cambiando al sol Gracias Pensé que no podía subir y subió Gracias No seremos el pobo más grande del país Pero le ponemos huevo Si recién te sumás Esto es sonido en vivo Desde la trastienda Estás escuchando a Josefina Pretende Estamos muy contentos De estar una vez más aquí Ya la semana pasada o la anterior Estuvimos transmitiendo Y hoy podemos repetir la ocasión Luego de Josefina Pretende Se viene Pablo Ignati Y cierra Desintegración Seguimos escuchando Pasó Mil Espinas Y esto es Volviendo a vos Mi deseo perduró en el tiempo Esperando una oportunidad Y ahora ¿Quién nos detendrá? ¿Y por qué? No resignando todo Para volver a sentir Aquello que soñamos tanto Eso que deseábamos Yo creo en mi revelación Yo creo en mi revelación Yo creo en mi revelación Recuerdo de un pasajero Que oportunamente despertó Dentro de mi habitación Mi deseo perduró en el tiempo Esperando una oportunidad Y ahora ¿Quién nos detendrá? ¿Y por qué? No resignando todo Para volver a sentir Aquello que soñamos tanto Eso que deseábamos Yo creo en mi revelación Yo creo en mi revelación Antón, 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 Antón ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. A ver si me ayudan a cantar este coro, porque... Vángela, dale. Perdí la lista. A ver si con esta saltan un poco. ¡Hey! ¿Hacia dónde es que vamos? No lo sé. Porque siento que te empieza a gustar. Desde ahora todo vuelve a florecer. Y se encienden las mañanas para mí. ¡Hey! A ver usted. Para mí lo siento es para mí. Tu amor es como la verdad que me arrastra. Ya lo vi. Esto es tan claro como el agua. Un sueño que viví mientras soñaba. Y siempre desformaremos un parcer. Y una vuelta al mundo para conquistar. Dame tiempo y me siento de placer. Y se encienden las mañanas para mí. Para mí lo siento es para ti. Tu amor es como la verdad que me arrastra. Palma, ya lo vi. Esto es tan claro como el agua. El sueño que viví mientras soñaba. Para mí, lo siento es para mí Tu amor es como gravedad Que me arrastra, salvo a mí Esto es tan claro como el agua El sueño que viví mientras soñaba Ellos son Josefina Pretende Ya terminando su show, llegando al final Eso fue gravedad Loco, cuánta gente que vino a hacer el aguante de Josefina Pretende Acá ya se viene la última canción Seguilos en sus redes sociales, Josefina Pretende Y ya se viene en instantes Pablo Ignati Y cerrando la fecha, desintegración Último tema, esto es una mala tormenta En vivo, Josefina Pretende Y me miras y te ocultas Secando lágrimas Lo que pasó se terminó No es una historia más Y aparecí muerto Aparecí muerto Ahora sé lo que es sufrir Más que nadie al fin A lo mejor seré el peor Me haga más grande hoy Y aparecí muerto Aparecí muerto ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? Si no puedes curar Si este vendaval Fue como un puñal Que atravesó mi humanidad Y aparecí muerto Aparecí muerto Sé que siempre buscas algo nuevo Sé que tratas de jugar hasta el final del juego Y una mala tormenta Y una mala tormenta Y una mala tormenta ¡Vamos! Y una mala tormenta Y una mala tormenta Y una mala tormenta Y una mala tormenta ¡Vamos! Fuerte, fuertísimo el aplauso Así pasaba Josefina Pretende en este comienzo de Promesas del Pop Terrible banda, loco Increíble lo que suenan esos cintes Vamos, che, felicitaciones, en serio Seguilos Ellos fueron, serán y seguirán siendo Josefina Pretende Y la gente arenga y pide uno más Ahí se viene la clásica foto Reverencias al público Y luego la clásica foto de espaldas Que todavía estamos tratando de dilucidar ¿Cuándo empezó a surgir esta moda? Ahí va, brazos arriba Cuernitos Josefina Pretende Comenzaron con planteo de fuego Formas inocente Siguió Mundo Nuevo Ángeles Sin Dios Sugiero Mil Espinas Volviendo a vos Revelación ¡Ay! Muy bien digo La cerveza me está pegando Gravedad y una mala tormenta Un Una fecha Increíble, che Nosotros estamos acá en vivo transmitiendo Sale Josefina Pretende Entra Pablo Ignati Terrible el set de dije Me mandó en una hoja Más grande que una...